El vestido que lleva Miss México, Lupita González, ha sido diseñado por Álvaro Iñigüez. Nosotros, los mexicanos, podemos hacerlo. Y tenemos todas las herramientas, todas las actitudes, todas las cualidades. Simplemente es eso. Reconocer que hay talento en nuestro país. Hay de todo. ¡México! Reconocer que hay talento en nuestro país. 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 Gracias.